Hola chicos, hoy os quiero hablar de la TRX, ya que se acerca el veranito y hace buen tiempo y demás, nos vamos de vacaciones, nos vamos de fin de semana y no tengo allí gimnasio, no sé qué, unos dramas con esto de los gimnasios pero teniendo el aire libre y la calle y cuatro piedras y una TRX necesitáis gimnasio Con este artilugio podéis trabajar todo el cuerpo, os he hecho algunos ejercicios os he hecho uno de dorsal, uno de bíceps, uno de tríceps, uno de pectoral, algunas abdominales pero bueno, hay muchísimos ejercicios más, de hecho en internet tenéis todas las imágenes si los queréis buscar Además, lo bueno de la TRX es que habréis visto, o podréis ver, que según el agarre que pongan así, así, más cerrado, más abierto y la posición de los pies le daremos más dificultad o más facilidad al ejercicio con lo cual lo puede practicar cualquier persona en cualquier momento de su vida no pasa nada que no sepas hacer deporte o que estés muy flojito, no pasa nada coges menos inclinación al principio y vas aumentando la inclinación a medida que tu fuerza aumenta Es un deporte apto para todos los públicos, además teniendo una TRX en clase toda la familia lo puede utilizar lo podéis colgar desde una puerta, de un clavo, de una barra, de un árbol en la calle en cualquier sitio podéis entrenar con ella Si ponéis los pies juntos, más difícil, si los separáis para tener más ángulo de apoyo, más sencillo tenéis un montón de ejercicios, de más sencillos a más fáciles Lo más importante de la TRX es tener siempre el core, el abdomen y la lumbar activos no dejaros caer para no forzar la parte lumbar y poder haceros daño tampoco coger, por ejemplo, si estáis haciendo un pectoral poneros demasiado inclinados si no tenéis fuerza porque vais a contracturar toda la parte del cuello No obstante, aquí en Barcelona hay un instructor de TRX que fue mi instructor que es Sergio Baliña, que es un crack y tiene un centro de TRX que os podría dar unas primeras clases y la verdad merece muchísimo la pena Se os pone un cuerpo súper atlético, definidito, bonito podéis trabajarlo todo el cuerpo en 20-25 minutos y ya no hay excusas para no hacer deporte este verano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!